La danza de la autunerosa Pues un levantamiento de los comuneros porque no querían al rey Carlos V que no querían la última batalla La única batalla perdida que se celebra Se celebraron los comuneros Eso es ¿Hubo jacuciones? Hubo jacuciones Cuatro Efectivamente Dos al paredón y dos a... Hubo unas cuantas No se sabe cuántas, pero efectivamente hubo unas cuantas La batalla de los comuneros La derrota aquí en Villalar de Maldonado, Padilla y otro comunero que se enfrentaron al rey Carlos I Pues que asesinaron a Juan Bravo, a Padilla y a Maldonado porque se rebalaron contra el rey La batalla de los comuneros que se celebra el día... ¿Vaya de cómo fue? Batalla que ganaron o perdieron los comuneros La revolución que representaban a las... A los que se sublevan contra el rey Pero no se sublevan contra el rey Se sublevan contra que el rey que no haya presencia castellana Bravo, Padilla y Maldonado Uy, Padilla... Era un torero también, pero bueno... Luego ya se aclaró, ¿no? Sí... Padilla, Maldonado y luego hay otro... Pues ella no... No, no me salía, ¿eh? Padilla y Maldonado No, no me salió Un grupo... Juan Pablo y Francisco Maldonado Estaban en contra del rey extranjero Carlos V Que vino aquí a subir los impuestos Y llevárselos a Alemania Entonces se opusieron Y... pues eso... ¿Qué les pasó? Pues que acabaron perdiendo, pero... Pero bueno... Una gran victoria Día del libro Día del libro Día del libro Y en Cataluña lo del libro y la rosa Día del libro La feria del libro Hoy era el juicio, ¿no? Porque había una quedada para ir a tirarle cosas o algo así O insultarle No, no lo sé Por muchísimas cosas Pero no sé Por el tema del ático de... ¿Por el cual? El que hay en la cabeza de Santiago o en la plaza Zorrilla Ahora mismo Por regalar un ático a su hijo Y aparte porque no podía subir con nadie en el ascensor Porque decía que le acostaban Porque le violan Le violan los ascensores O sea, al alcalde de Valladolid La culpa es de los morritos Eeeeh... sí Efectivamente Efectivamente Wander ¿Por qué está invitado el ático? ¿Por qué está invitado el ático? ¿Por qué está invitado el ático? Por lo del ático, ¿no? Que se construyó en su casa El 24 de mayo El 24 de mayo El 24 de mayo El mayo El día ¿Concreto? Pues un día Tampoco hace falta concretar El 27 de mayo El 24 de mayo Ciudadanos Podemos Ganemos Podemos y Ciudadanos ¿Y en Valladolid? ¿Conocéis alguna específica que se ha...? Ah, Valladolid no ¿Valladolid toma la palabra o...? Podemos Podemos Sí, una formación así Podemos Ciudadanos Pues a... Sí A Partido Popular y al Partido Socialista Aparte del PP y el Partido... Eso es No sabéis nuevas formaciones Ni Podemos Ni... Ni... Podemos ¿Cómo se llamaba Podemos en Castillo? Podemos Ah, es en vasco Perdón Ya� Madre Í...... Todpa 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 La